¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Nos vinimos exactamente a Candioti, a la salida de Candioti, para contarles sobre la Ruta 11. Nosotros ya hemos hablado un montón de esto. Es tema ahora de conversación porque el mismo Ministro de Obras Públicas, Elisandro Enrico, dijo que van a seguir los reclamos a Nación para ver si se pueden hacer trabajos sobre esta ruta, sobre la Ruta Nacional 11, que realmente tiene un estado muy malo, muy malo, y es súper transitada. Ustedes seguramente están escuchando ahora lo que es el tránsito. Nosotros estamos con Pablo. Pablo, es la cara de, yo calculo que es el movimiento más fuerte que hay sobre la Ruta 11, que es Ruta 11 en emergencia. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y por esperarnos aquí para contar y mostrar cómo está la Ruta 11 ahora. No, gracias a ustedes por visibilizar esto que realmente nos compete a todos porque sobre la ruta transitamos todos, 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 y la parte pública, privada, todos. Y realmente hay que mostrar, y la gente tiene que ver lo que está pasando, se tiene que visibilizar y llegar donde tenga que llegar porque cada vez está peor la ruta y los arreglos que están haciendo son muy básicos. Empecemos por ahí, porque nosotros, bueno, estamos en una de las partes, uno de los tramos que quizás no es el más perjudicado y aún así podemos ver que no están en óptimas condiciones. No, no, en este momento está filmando la parte de la banquina, que no tenemos banquina, o sea, usted tiene algún desperfecto en el camino y tiene que tirarte la banquina, no tenemos banquina, está llena de saltos, está toda rota, como ven tampoco está señalizada, no tenemos, no está pintada la ruta de noche, de mañana temprano, con la niebla y qué sé yo, vos vas caminando y te encontrás con que hay alguien estacionado que tampoco se puede tirar la banquina y es un peligro porque realmente al no tener la ruta bien señalizada, corremos riesgo todos porque no sabemos dónde está la curva, no sabe nada. Estuve hablando con gente de Vialidad y me dijo que la parte de las líneas todavía no le está llegando, hay cosas importadas y están trabajando con lo que tienen. Pero bueno, por lo menos hay un bacheo cero, que se habló de un bacheo cero, pero con un material muy blando sería. Nosotros estamos esperando que llegue el material caliente con el emulsionante, pero es importado. Entonces está demorado esa entrega y se está haciendo con este frío que, bueno, es lo que hay, por lo menos nos rompen. En realidad nacional, nosotros ya estamos haciendo arreglos, nos manda parte siempre de los arreglos que hay, pero no alcanzan estos arreglos. Bueno, el mismo ministro Elisano Enrico, él dijo que no alcanzaban con los bacheos que se estaban haciendo, que no eran trabajos de fondo. No, 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 incluso se taparon como para no romper. Bueno, ahí estamos viendo una clara infracción. Ya no lo vieron, pero lo sentimos nosotros pasar, porque pasó muy rápido un auto, pasó, claro, hay doble línea, y pasó a otro auto. Así se pasa, así también. Así pasa también. Así pasan los accidentes. Y también quiere decir la gente que está en la ruta que maneja y está cada vez más impaciente. Y, bueno, se los ve pasar muy fuerte, muy fuerte. Yo te voy a preguntar, vamos a hablar un poco de lo que pasa, el que viene día a día, el que usa esta ruta día a día. Nosotros ya hemos hecho trabajo y hemos preguntado y la palabra es, nos da miedo transitar. Es así, vos lo haces todos los días este camino, ¿es así? Es realmente así. Hay mucha gente que ya viene con el miedo, sabiendo cómo es la once, y viene muy despacio también. Hay gente que yo he cruzado a 60, 70 kilómetros por hora, y también es un riesgo. Y al no tener la ruta marcada, como venimos hablando, vos te encuentras con el vehículo y no sabes para dónde salir. Realmente está peligroso, está muy peligroso, y la gente está tratando de esquivarla, o hay camioneros que están esquivándola por la uno, y están rompiendo la uno también. Y la 34 que también, la 34 se está poniendo muy peligrosa. Pablo, nombraste los camioneros, ahora nosotros vamos a ver, yo creo que si nos ponemos a contar la cantidad de camiones que pasa por minuto, es tremendo. Yo no sé si ustedes han hecho ese trabajo, o sea, de ponerse a ver cuántos camiones pasan por esta ruta. Sí, hay aproximadamente un millón de hectáreas para el lado norte, que eso sale en camiones, en la parte granaria, algo de 100.000 millones de hectáreas de toneladas que salen por esta ruta, más todo lo que son los paraguayos, chilenos, esta ruta es muy transitada por un montón, o sea, de todos lados pasan por la once, y yo no sé por qué no se le presta la atención que corresponde, porque va todo para Buenos Aires y no nada para Santa Fe. Para la provincia de Santa Fe, bueno, San Justo, vos sos de ahí, es uno de los tramos que peor está. Nosotros estamos, yo lo decía, en uno de los tramos quizás que todavía zafa, por llamarlo de una manera, pero hay tramos que están todavía peor. Sí, 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 pasando San Justo, bueno, en estos momentos tenemos informes que están en la parte de Elisa y en la zona de Tregar, ahí pasando Crespo, que están reparando, pero bueno, seguimos con lo mismo, son reparaciones muy blandas, muy... que no sirven. Hubo un par de lluvias, digo, y ya no hay más baches, se levanta todo. Yo quiero, chicos, para que ustedes puedan entender una particularidad que estábamos hablando y que estamos viendo. Yo quiero que, miren, atrás nosotros tenemos una gomería. Gomería yo creo que debe haber, no sé, Pablo, voy a ayudarme, cada 100 metros hay una gomería. Está lleno de gomería porque... Es un negocio. Es realmente, en un momento fue un negocio. Es un negocio. Fue un negocio porque continuamente estaban rompiendo neumáticos, cubiertas, bueno, y lo que tienen los gomeros también que ayudan mucho a la gente. Yo tengo varios mensajes, viste, que mandan a la gente, que mandarle salud a esta persona, que bueno, y bueno, tenemos varios que son, pero tampoco podemos decir, bueno, mirá, este, este, porque realmente son muchos los gomeros y son muchos los que están ayudando a la gente que... Pero vamos a contar esto, porque yo creo que acá dice abierto, pero del otro lado el cartel de esta gomería dice abierto 24 horas. Además, una gomería abierta 24 horas, chicos, ni que fuera farmacia, una razón tiene que haber para que esté abierta las 24 horas. Y si te mirás, te fijás bien, te está diciendo gomería, urgencias, auxilio, ya anexamos todo porque es lo que se rompe, ¿ve? Rodillos, frenos, todo. Están acostumbradísimos a ver qué pasa. Están acostumbrados y realmente es una ayuda que tenemos, que antes la teníamos con los peajes. Al sacar los peajes, el peaje era, cuando se rompía un vehículo, el peaje era el que te auxiliaba, te daba una mano. Ahora, desde que no están los peajes, estábamos descubiertos. Ahora, por la... Recordamos, peajes 2018 fue cuando se sacaron, el que tenemos más próximo aquí es el peaje, el de Nelson, que realmente también es una zona, está espantosa en ese lugar. Muy peligrosa, muy peligrosa. Y bueno, ahora vemos porque hubo mucho frío y quemó el pasto. Si no, tenemos pastizales muy altos que también falta que salgan a cortar. Hay lugares donde están muy altos que realmente perjudica el ver. Y los que van, los que tienen algún problema arriba de la ruta y quieren tirarse a la banquina, no sabés qué hay abajo. Porque vos te podés encontrar con una alcantarilla y cae, o podés volcar. Entonces, bueno, sabés, y necesitamos que se reparen las banquinas, que se señalice, que se arregle bien la ruta y bueno. Y seguimos luchando. Seguimos. También, chicos, contá, nosotros ahora estamos justo en la salida de Candioti. Esta es una ruta que pasa, que atraviesa muchísimos pueblos. También la velocidad con la que pasan los autos también es impresionante. Y hay que decir, no, cambia. Realmente, y frenarlo es muy difícil porque viene muy cargado. Vienen excedidos de kilos ya, vienen excedidos de kilos. Y frenar un camión genera un montón de metros que por ahí no se cuenta. O podés encontrar con algún vehículo que realmente va despacio y no te da el tiempo a frenar. Y bueno, suceden así los accidentes. Mucho por imprudencias también. Pero bueno, no tenemos ruta tampoco para accionar arriba de alguna... Escucha, pues yo te veo con una sonrisa. Yo digo, ya no sé si es una cuestión de que ya estás desahuciado, de que no tenés expectativas. Desde el gobierno provincial hay una reunión prevista para la semana que viene. Van a reclamar por esto. ¿Hay expectativas de que Nación realmente se comprometa a arreglar? ¿Que haga arreglos de fondo en esta ruta? Nación no. Si esperamos, esperamos algo de nuestro gobernador. Que realmente se está poniendo las pilas con esto. Con el tema de colaborar con las reparaciones. Pero desde Nación hasta el momento no va a haber nada porque no somos indispensables para ello. Sí, la plata que entra de los granos. Los granos sí. A eso sí tiene que ingresar. Pero bueno, estamos viendo que... Estamos tratando de que alguien nos arregle la ruta como corresponde. Porque hay que levantarla y hacer nuevo un montón de trayectos que realmente están muy destruidos. Y ensancharla también. Porque vos también hay camiones o vehículos que andan muy despacio que tampoco lo podés cruzar y lo tenés encima, ¿viste? De noche y sin luz. Entonces necesitamos ensanchar la ruta. Ya no es la misma cantidad de gente que cuando se creó la ruta a la que andan. Fíjate que ahora es continuamente. Entonces necesitamos una ruta. Necesitamos autopista. O autovía. O ruta segura. Lo que sea, pero de doble mano. No esta que ya no da más. Chicos, bueno, a ver, Lu, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estábamos hablando recién. Yo conté siete camiones que pasaron. No, es impresionante el tránsito. Todos juntos. Es impresionante. En un solo momento. No sé si... Es impresionante. No sé si las imágenes realmente le hacen justicia a lo que está contando Pablo. Porque ya les digo, en el tramo en el que estamos aquí, que es a la salida de Candioti, hasta te diría que si uno sigue avanzando, lo compara con otros tramos y esto está bastante bien. Pero realmente queríamos contar cómo estaba la ruta. No, no, pero recién, Lula. Lo que está pasando. Recién estábamos viendo algunos inserts y algunas imágenes relacionadas con tomas aéreas de la ruta nacional. Fíjate, esta que estamos viendo ahora, vos no la ves, pero nosotros sí la podemos compartir. Es como que si la hubieran detonado, dinamitado. Es impresionante. La calzada está explotada. Es una locura pensar en transitar esta vía de comunicación, esta ruta que depende del gobierno nacional, sobre la que se ha hecho reclamo desde los vecinos, los que lo transitan, ha habido reclamos políticos. ¿Te acordás? Hace un mes la reunión en la legislatura provincial. O sea, pero evidentemente no se acusa recién. La legislatura no hace mucho más. Claro, no hace mucho más, Lula. Nosotros dábamos también cuenta del abrazo simbólico que incluso organizó a Pablo aquí. No sé qué efecto tuvo ese abrazo. Nosotros lo vimos, lo recorrimos, había un montón de gente y sin embargo seguimos con los reclamos. Sí, sí. Bueno, después de ese reclamo, al mes empezaron a... se empezó a mover, me dijeron que ayudó un montón y después del sábado, fue el sábado. Y el lunes tuvimos la multisectorial en Malabrigo, no sé si se acuerdan. Bueno, que también fuimos para allá, presentamos lo que se firmó, los petitorios que se firmó y todos los presentamos allá también. Y llega toda nación y queda ahí. Queda ahí, queda ahí. Pero bueno, desde que se visibilizó todo esto, se empezaron a hacer las reparaciones, se empezaron a tapar los baches, los más complicados. Y ahora, yo hablé con gente de Vialidad y me dijeron que ya hicieron bacheo cero. O sea, todos los baches están en cero. Pero bueno, no sé cuánto van a durar. Claro. Están esperando este material importado que tiene que llegar para poder levantar y hacer el que corresponde. Bien, Lula. Pero, o sea, cada vez que hacemos esos reclamos, medio y medio hay movimiento, porque a nadie le gusta que se visibilice todo lo que está pasando. Bueno, vamos a ver si sirve esto, Pablo. Yo te quiero agradecer de corazón el tiempo que te tomaste para contarnos esto, para mostrarnos esto. Y estamos pendientes de cualquier novedad que haya y cualquier reclamo que quieran hacer. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por visibilizar todo este reclamo. Y bueno, esperemos que tengamos buenas noticias. Buenas noticias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, Pablo, de Ruta 11 en emergencia, queríamos mostrar cómo estaba esto, queríamos ponerlo un poco en agenda para que se vea también. Lula, que vos estabas en vivo, era un camión tras otro camión, tras otro camión, bocinazos. Es mostrar un poco lo que es el tránsito. Se siente cuando vibra el piso. Impresionante. Así que imagínense lo que es el tránsito que hay aquí. Y estamos a la salida de Candiote. Ustedes no están viendo Casas, porque estamos a la salida. Pero la ruta atraviesa pueblos que tienen las casitas, las casas, no sé, a tres metros de la ruta, muy cerca de la ruta. Así que imagínense lo que es también para la gente que vive ahí, ver que pasan autos a tanta velocidad, camiones, tantos camiones. Es impresionante la cantidad de camiones que pasan. Esto también me parece que hay que remarcarlo. Es una ruta por donde va toda la producción santafesina a los puertos. Y me quedo... Por eso es una ruta tan importante para nosotros. Me quedo con el dato también de que a 20 metros hay una gomería que habla un poco de la necesidad y luego... Y cómo quedan los autos que circulan desde ahí para el norte, que es un desastre, la verdad. Que es un negocio, ¿no? Un gran negocio, totalmente. Es un negocio que haya tantas gomerías. Impresionante. Lula, gracias. No, los ruidos son impresionantes. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Buen fin de semana. No sabés si se están desarmando los camiones. Es una cosa impresionante lo que nos muestra nuestra compañera Lula Modotti. Ruta nacional número 11. Allí está ella ahí contándonos. Y escuchábamos esto del ruido. Fíjate, parecía que se estaban realmente desarmando los camiones. Esos son los baches. Pasan pesados y... Y el tránsito vehicular. Es un tránsito muy intenso porque es clave para toda la circulación. Decía, cuando a veces se vuelve realmente intransitable la 11, se va por la 1. O sea, o rompes la 1, que es ruta provincial, o rompes la 11, que es ruta nacional. Con otro dato importante. Ahora lo vemos porque estamos de día. Durante la noche, prácticamente... No, no, no. No puede circular. De noche es un peligro. Lamentablemente sí.